¿Crees que podemos seguir siendo tú y yo? Sí, mi amor, vamos a seguir siendo... Sí, yo. ¿La viste así, Tau? Por desgracia. Yo no sé cómo es el gallo ese para siempre salirse con la suya. Entonces, ¿qué me dices, Tau? Ahora sí vamos a hacer algo para separar a Víctor y en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Tú y yo, 2008! Somos tú y yo hasta el final. ¿Y por qué, mi amorcito, está tan serio? Ah, no, 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 estoy contento. Bueno, ¿qué digo contento? Estoy feliz de estar contigo otra vez. Ah, ¿y esto te tiene así de... de serio? Ay, yo como que estoy perdiendo mi... No, 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 mi amor, ¿pero cómo dices eso? Si tú todos los días estás más bonita. ¿Y entonces? Disculpame, amiga, es que yo no debería estar pensando en eso. Mucho menos ahorita, pero... Pero bueno, yo no puedo sacármelo de la mente, ¿sí? ¿Qué cosa, mi amor, dime? Bueno, que cuando tú y yo estamos bien, siempre pasa algo, siempre hay alguien que se quiere meterse de entre los dos. No sé. Claro, como... como Giovanna, ¿no? Sí, bueno, como Giovanna, como Gustavo. Sí, pero... no sé, eso es fácil de resolver, mi amor. Sí, sí, ¿cómo? ¡Hablando! Mira, un día nos podemos poner de acuerdo y hacemos que nadie a nadie se me da entre nosotros. ¿Tú sabes qué me parece eso? ¿Qué, mi amor? Que tú además de ser bella, cariñosa, talentosa, y bueno, y un poquito celosa, eres un genio, Seri. Bueno, que... que no puedo decir yo, así soy, pues. Ah, perdón, pues modesta, se me olvidó decir también. ¡Qué malo! No, mentira, mentira, mi señor. Y bueno, ¿qué te parece si eso que tenemos que hablarlo estamos en un sitio donde haya menos ruido? Claro, mi amor, ¿vamos a... al Jarrín? Claro, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Eh, discúlmame, Sheri, pero creo que tú y yo tenemos que hablar. ¡Ay, muchas veces! Este es un fracaso. Ay, Bárbara, yo estoy en desacuerdo contigo. La cumpleaños y nos ilusión, ¿eh? Sí, Yuli, chica, pero yo no. Permíteme. Yuli, Yuli, querida amiga. Mira, Barbarita no está hablando de Mary. ¿Ah, no? No, mira, ella está hablando de que Nicolás... Y... Y... Y...